Se acabó tu dinastía Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Como la hierba no es tabú Seré siempre un de yabú Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa Yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida Saco las garras y me lleven, no lastiman Es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Yo ya no lo creo Y yo ya no me entro Todos siguen el party Dos los indigo Suben los niveles Yo amo Yo amo Yo amo Es amor Yo amo Lo amo Gracias.